Déjame Voy corriendo lejos de aquella prisión He vuelto a ver el sol Déjame Voy soñando aquella vieja ilusión Que nunca terminó Es que la libertad No es un grito que muere en tu fusil Es que la libertad Nunca la borrará un discurso Déjame El tiempo corta eslabón por eslabón Tu síntesis de horror Déjame Que sueñe con la justicia una vez más Sin cadenas de Dios Es que la libertad No la amedrentan tus torturas Es que la libertad Nunca la detendrá Tu puño Mira como es la ironía Se ha metido en tu camino Va escribiendo en paisajes de agonía Nuestros nombres Déjame Déjame Quiero ver como tu trono prestado Se desmorona hoy Déjame Que dudé Que dudé De tu sonrisa Sin color Tu última actuación Es que la libertad No la borra tu plan siniestro Es que la libertad Ator de tu silencio eterno Yo escaparé de aquí Voy a romper la foto Blanco y negro Yo quiero ser canción Que llena con verdad Oídos necios Es que son muchos aquellos Que pisaron sangre nueva Y callaron tu masacre Cómplices de tu tarea La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Déjame, voy rompiendo tus cadenas Déjame, que mis alas nunca mueran Quiero ver mi esperanza en manos nuevas